¿Qué ha habido, Rosita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapod y bienvenidos a este juego que hace mucho que no lo subimos, que es 60 segundos. Yo sé que dije, ya no le iba a subir más, pero agregaron unos nuevos de juego que son los desafíos. Son muy sencillos, no se trata de sobrevivir. Así que vamos a hacerlos, a ver qué tan difíciles están. Y lo chido de estos desafíos es que, bueno, tienes que buscar ciertas cosas que van a hacer que los personajes sobrevivan de alguna manera. Entonces, bueno, vamos con el primer desafío que es el canguro. Entonces, dice, buscan los objetos y los miembros de la familia que aparecen abajo y consiguen llegar al refugio antes de que se acabe el tiempo. Ok. Y te van dando cosas, por alguna razón te dan un sombrero, no sé qué pendejadas. Pero bueno, vamos a ver qué tanto tenemos que buscar al Timmy, a la fucking Fari. Ok. ¿Cómo está este pedo? Va. Ok, son tres latas de comida. Muy bien, el agua. Perfecto. Vamos a dejar aquí el agua. Ok, la lámpara no tiene caso porque está cerca. Vamos a agregar esta madre. Es el tablero y es el libro. Ok, perfecto. Y los son dos de agua. Dos de agua y la Gordiwigs, güey. Dos de agua, güey. ¿Dónde está la Gordiwigs? No la veo. Gordiwigs, vente para acá. Ok, me falta una de agua, la lámpara y las cartas, güey. Las pinches cartas, las cartas, las cartas, las cartas. Estas son las cartas, güey. Ok, agua. Lámpara, 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 lámpara. Ok, perfecto. Creo que sí llegamos. Ya, ya nomás. Ahí está. Ah, yo pensé que se metía al refugio, güey. O sea, el papá explotó. Se sacrificó por los niños. Yo no quería eso, güey. Se los lleve la chingada. ¿A mí qué? Primero soy yo, ¿no? Está así nomás. Venga, por darles un culero. No, no soy un culero. Ok, fin. Miren, de hecho arreglaron la interfaz un poquito. Y supuestamente han estado corrigiendo varios bugs del juego. Pues en teoría, ¿no? Van mejorando el pinche juego. Sobrevivimos, ¿no? Listo. Desafío. ¿Qué? Ay, chinga. ¿Eh? No entendí. Creo que se me acabó el tiempo entonces y no entré. Ay, chinga, tu culo. Ay, no entré, güey. ¿En serio? ¿Qué mamada? Ok. Esto está igual. Vamos con todo. Uy, no. No está igual, no es cierto. Ok, vámonos. Aquí ya acabamos en este cuarto. Vamos a agarrar la lámpara de una vez, güey. Agárrala. Estira la mano, pinche gordix. Ok, vieja. Tú no... Tú nada. Ok. Siguiente cuarto. Muy bien es esta madre. Es el libro. Ok. Inclusive podemos agarrar al Timmy, güey. De una vez. ¡Este perro! Ok, faltan... Vamos a agarrar a la gordi, güey. Vamos a agarrar agua, güey. Ok, perfecto. Y ahí nos van a faltar dos de agua y las pinches... Las cartas, güey. Las cartas están acá. Acá hay otra de agua. De una vez la agarramos. No, 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 no. Verguen, no, no es cierto. Esas son las balas, güey. ¡No mames! ¡Fuck! ¡Cártalas, cártalas, 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 cártalas. Todas las pinches cartas, güey. ¡No! ¡No! ¡Qué duro, güey! ¡Uhh! Pero si ya lo había hecho. Bueno, así es mi vida, Raza. Pues se supone que debe ser un gameplay Y yo dije, ¿dónde está el pedo? Está el pinche fácil ¿Qué madre, güey? Está fácil, güey, pero estoy bien puños Ay, capón Bueno Como dicen, la tercera es la vencida, ¿no? Dios, güey A huevo, nueva partida, vamos Este pinche juego siempre Saca lo peor de mí De alguna manera tiende a estresarme Bastante, pero ¿por qué me estresas, huevo? Tú y yo somos uno mismo Ok, la Gordiwix está cerca Vamos, vamos, vamos Hasta la habitación del fondo, güey, chingue su madre Ok Fucking ready, son Ok, espérame Aquí no está nada Aquí está el pinche Timmy y aquí está el libro, güey Pinche libro bien escondido, güey Ok Mi estimada Gordiwix, usted quédese ahí Ok, vamos aquí a la cocina, güey Igual, la cocina, típica cocina-baño Ok, dos Tres Y luego Plata de comida Muy bien ¿Dónde están las cartas, güey? ¡Las cartas, pinche vieja! Tú las escondiste ¡Quítate! Es que pinches cartas son raras Ok, perfecto No está madre Ahora sí, papas Todo está en orden Bien nomás Pinche orden de los factores ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está, güey ¡Qué tontería! Lo siento, rosa, pero se me había olvidado entrar O sea, y a la pobre A la pobre Dolores de Ano la dejas ahí como si nada Ah, pobre Pobre mujer ¡Pobre mujer! Pero bueno Es mujer y es fuerte ¡Mierda tiene moño! ¡Ay, moñito y sus bomberos! Están las pinches cosas que dice que te iban a dar Que te dieron Aguas con el pinche meme Ahora sí Musiquita chida Desafío superado Esa es una tontería Discúlpame por haberme tardado Pero bueno El chiste es que se rían un rato y se diviertan Y que yo también me divierto Vamos con el siguiente desafío ¿Y ahora qué se trata? Dice Fiestas Las pinches fiestas Dice Busca los objetos Ajá, lo mismo ¡Ah, la mierda! Ok, maletín El pex ¿Qué tienes? Tienes que verlo Los Ahora sí que lo Los espacios Que ocupa cada meme Por ejemplo con la Gordi Y sabemos que ocupa un chingo espacio Entonces vámonos 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 Es el mapa ¡Vámonos, pirro! Soy el mapa Soy el mapa Vamos a agarrar comida, güey Ok Aquí ya no hay nada más Perfecto Next Este El mapa, el mapa, el mapa Ok, vamos a agarrar agua, güey Vamos a agarrar a esta mujer de una vez, güey ¿Qué está? ¡Está ahí empezada! Mi amiga Timmy, vente para acá, negro Vamos a botarlo Típico Timmy aventado, güey Oh, shit, 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 shit Ok, es el mapa Tenemos todo bajo control Portafolio Portafolio Y la comida, la comida, la comida, la comida, la comida Ahí está Lo bueno es que en este estante siempre hay comida Hasta la lámpara me la voy a echar ¡Vámonos! Easy Tardamos, tardamos en arrancar Por una vez que arrancas, Fapu Capón entra en calor Y me vuelvo en Scavenger Pon ¿Eh? Recolecta Pon O como le quieran llamar Vale, vale Ok, lores bloqueados Típico barrito navideño Todavía pinches amargado No se amarguen, pues, hombre Mi estimada Dolores del ano Siempre viendo Y él está así todo frustrado Por su vida Perfecto Siguiente desafío Desafío superado Entonces, se supone Bueno, todo el año pasado Se tardaron muchísimo en actualizar Y yo siempre me quedo así Bueno, ¿por qué no lo actualizan Si el juego le están dando tanta Tanta exposición? ¿No? Muchos youtubers haciendo videos De esta madre Yo dije, bueno Lo van a actualizar Pero, oh, Dios, no Les valió madre Así de simple y sencillo Este todavía no ha salido, supongo Bueno Luna de miel Ok Ah, nada más con Asia Ahora sí ya le toca Hasta que le dieron su espacio A la pobre Dolores Siempre me la dejan tirada Así estoy ignorada Ok Aquí la técnica rosa Es irse por cuartos Creo que es lo mejor Ok Creo que es nuestra Pinche técnica avanzada Y luego El candado, eh Para andar de traviesillos ¡Quítense, perros! Oh, esperen, esperen Wey, 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 wey Esta madre Vamos a agarrar A esta condenadota Traviesilla Ok Falta el candado Wey Wey, what the fuck 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 ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Mapa, no Mierda, 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 mierda Lámpara No, no, no Libro, no, wey ¡No! Chetos ¿Dónde está lo demás? Pinche candado Y el candado, Popu El candadé Me faltó este pinche cuarto, wey Quítate, wey, pinche lámpara Gorda El candado Mi candado Corta el candado Chingazo Ya vi las cartas Me faltó el candado, wey Nunca encontré el pinche candado, wey Ah, mi esposa se va a quedar sola Bueno, siempre hay otras opciones cuando está solo No, guaramil Te quedaste sola, mamacita Ok, este está un poquito más complicado Que ese pinche candado Generalmente te lo ponen en los clósets Y yo sé que ustedes lo vieron Pero yo no Y ahí es donde entra el maldito ciegopón Uno se distrae, gente A ver, vamos Estoy ready I'm ready Voy a buscar ese candado El candado y las cartas Son como que lo más, lo más cabrón ¿Qué candado, 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 candado? Quítate, perro Cartas, wey Ok, tablero, wey Ok, aquí está la radio, wey Perfecto Esta madre Permiso No voy a agarrar a la gordita, wey Es que la embarramos toda Ok, ya vi el candado El candado Ese era el pinche difícil Vamos, mamacita Que vamos a echar nomás Nuestros pinches paliacates estelares, mamacita Que no te la vas a acabar, chiquita Este pinche gordito ¿Qué más? Me voy a llevar el libro por si hay que leer, wey No vaya a ser ¿Qué más? A pinche Timmy para hacer acá un pinche pedo Acá había un pinche pedofílico ¡Vámonos! Y la guardia, wey, es que se quede A lo mejor te dice Desafío no completó Porque exageraste, wey El niño te va a ver mientras fornicas Esperemos que no sea así el caso ¿No hay niño que te ve mientras fornicas? La cara de no vamos a poder hacer nada No está viendo el Timmy Te la has pelado Espérame, desafío no completado Ah, no, sí Yes Eh, no que no Y bueno, como les digo Parece ser Parece ser que ahora sí se les iluminó la tatema A los creadores del juego Y van a empezar a meter más actualizaciones Entonces si las meten Con mucho gusto regresaré a jugar Digo, de los modos normales Sigue todo bien Y este Que no tarda en salir Que es otro desafío Pero pues bueno Estos no duran mucho Así que Pues están bien mis récords Yo creo que los completamos A buen tiempo Pero bueno, racita Si te gustó el video No te olvides de dejar tu like Yo soy Malcapón Y nos vemos Hasta luego